¡Ven al bosco! ¡Ven al bosco! ¡Ven al bosco! Noche impresionante, fantástica, digna de un pueblo grande, de un pueblo valiente. ¡Que no os cabe el corazón en el pecho! ¡Ven al bosco! 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 especial para toda la gente que trabaja para que nosotros lo pasemos bien. A adrianeses, adrianesas, ¡viva la Santa Reliquia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Palma! ¡Viva! ¡Viva San Adrián! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Palma! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 Bueno y por nuestra parte no nos queda más que decirles repitiendo las palabras de nuestro alcalde ¡Que viva San Adrián! ¡Viva las Santa Reliquias! No sé qué quieren, sé que quieren más vacas Bueno, mañana a las 7 vacas ¡Eso es lo que querían! ¡Pues bueno, ya hay vacas! Por mi parte nada más, desearles que hayan tenido una feliz transmisión Quedo a su disposición para cualquier cosa que ustedes me necesiten Saben donde tienen un amigo Y ha sido un placer trabajar para todos ustedes, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.